Amigos, sean todos bienvenidos a Canal 49, un programa más en este off-season. Es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. No olviden suscribirse al canal e invitar a más aficionados liners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando son mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok. Y en Twitch como Canal 49. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados. Ya se viene el sorteo de marzo. También está activo el botoncito de gracias. Allí está el corazoncito, denle clic y apoyen a Canal 49. Entramos con un programa muy interesante. Hablaremos de la Agencia Libre 2023 de los San Francisco 49ers. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Call Niners! Se viene el nuevo año de la NFL. Este 13 de marzo pueden empezar las negociaciones con los agentes libres y el 15 empiezan todos los movimientos con lo que da inicio el nuevo año de la National Football League. Los 49ers moverán piezas en esta etapa, la dejarán pasar sin grandes movimientos, esperarán el draft para llenar los huecos que tiene el equipo. Hay muchos temas y muchas interrogantes en este punto del offseason. Pero se acerca a la Agencia Libre y no podemos dejar pasar la oportunidad para analizar esta etapa, las necesidades que tiene el equipo en este momento y los jugadores que estarán disponibles. Así que vamos a darle una revisada a la Agencia Libre 2023 de los San Francisco 49ers. Los San Francisco 49ers cuentan con una sólida plantilla para luchar por el título de la Nacional en los años venideros. Un gran roster a la ofensiva encabezado por Christian McCaffrey, Divo Samuel y George Kittle. Pero a la defensa no se quedan atrás con Nick Bosa la estrella del momento. Además de Fred Warner, Ari Garmstead, Drew Greenlow o Talano Ofanga, por mencionar solo algunos. Por esta razón, el objetivo de San Francisco en la Agencia Libre podría ser construir las otras partes del roster para que pueda ser visto como el mejor equipo de la Nacional de cara a la temporada 2023 de la NFL. El equipo de Kyle Shanahan es ya desde este momento favorito para ganar la Nacional Oeste. Pero enfrentará fuertes desafíos dentro de la división si los Angeles Rams se recuperan, si los Seahawks suben el nivel o los Arizona Cardinals mejoran con nuevo entrenador. San Francisco necesita mejorar en la línea ofensiva, donde quizás deba reemplazar al tackle Mike McClinchey y necesita encontrar mejoras en la secundaria para lidiar con receptores como D.K. Metcalf o A.J. Brown en la Conferencia Nacional. Así que veamos cómo estamos en estas áreas y algunas más. Tacle ofensivo Los 49ers podrían tener un hueco del tamaño de McClinchey para llenar el lado derecho de su línea ofensiva. Y sí, yo sé que no ha sido de lo mejor, sobre todo en protección de pase, pero como bloqueador en corrida ha sido de lo mejor en la NFL. Esta temporada jugó con una costilla lastimada y aún así, fuera del campeonato de la Nacional, su cierre de temporada fue sólido. Sin embargo, McClinchey probará la agencia libre y me parece que lo mejor para ambas partes es seguir cada quien por su camino. Y es aquí donde tenemos que revisar qué candidatos hay para la posición de guardia derecho en este momento. Orlando Brown es el primero obligado de la lista, excelente bloqueador por tierra y en protección de pase. Es duradero, joven, apenas 26 años, de gran pedigree, hijo de su homónimo y será el liniero más codiciado en esta agencia libre. Sin duda, quien dé más, se lo llevará. Su valor en el mercado se estima en un contrato por 5 años y 112 millones de dólares, con al menos 22,5 asegurados. Pero el problema con Brown es que juega como tacle izquierdo y no sabemos si podría hacer la transición a derecho. Además de que ese dinero difícilmente lo pagará San Francisco. Johan Taylor Un tacle derecho natural y algo mucho más realista para los San Francisco 49ers. Taylor con 25 años aún puede desarrollarse más en la NFL. Mide 1,98 y pesa 142 kilogramos. Además tiene una extensión de brazos de casi 90 centímetros. Ha sido muy duradero, iniciando 66 juegos desde 2019 y no se ha perdido ninguno. Acaba de tener su mejor año en Jacksonville y su precio en el mercado. Se estima en un contrato de 4 años y 56 millones con 14 asegurados. Algo que San Francisco podría pagar sin muchos problemas. Otra opción es el tacle derecho George Fant. Drafteado por los Seahawks en 2016. Fant ya está en los 30 y recientemente jugó con los Jets. La carrera de Fant es interesante. Pues formó parte de aquel ataque terrestre de Seattle en 2018 que terminó como el número uno de la liga. Seattle lo convirtió en un tacle híbrido que podía jugar como ala cerrada. La interrogante con Fant es que siempre que empezaba como tacle derecho, terminaba jugando del lado izquierdo debido a lesiones en el equipo. Y también él ha sufrido lesiones considerables. Con Jets firmó un contrato de 30 millones por 3 años en 2020. Y ahora su precio en el mercado estima los casi 7 millones por 2 años y 3 garantizados. Nada mal para un jugador que en el sistema correcto podría hacer resurgir su carrera. Ya veremos. Otras opciones en la posición son Billy Turner de Denver, Johan James de Baltimore, Germán y Fede de Atlanta y Taylor Lewin de Tennessee, que ha dejado claro su nulo interés por llegar a San Francisco. Obviamente hay más opciones, pero estas me parecen algunas muy interesantes y otras muy viables. Veremos si los Niners buscan en la free agency cubrir el hueco que muy posiblemente dejará McClinchy. Que dicho sea de paso, es de los mejores prospectos en la agencia libre como tacle derecho según SpotTrack.com. Esquinero y Safety Aquí la cosa está interesante, pues aún no sabemos el destino de Emanuel Mowgli, Jason Barrett y qué miras tenga el equipo con Del Maudre Lenoir como esquinero titular. Además, aunque Jimmy Ward recientemente dijo que él no ha dicho que se quiera ir de San Francisco y que está dispuesto a jugar como Nickelback, no sabemos las condiciones que quiera en su contrato y si algún equipo buscará pagarle más de lo que San Francisco pueda ofrecer. Así que veamos algunos prospectos en estas posiciones para la agencia libre. Marcus Peters Es la primera y más llamativa opción en la agencia libre como esquinero. El veterano de 30 años es agente libre sin restricciones y está por demás decir la profundidad que le daría a la secundaria de San Francisco con Guard de un lado y Peters del otro lado. Realmente los corebacks rivales tendrían pesadillas y sumémosle que Wills viene principalmente a reforzar el perímetro. No me extrañaría un movimiento de estos aquí, toda vez que su valor en el mercado es de dos años por casi 20 millones de dólares, un poco menos de 10 asegurados. Estamos hablando de unos 5 millones más de los que vale Jimmy Ward en este momento. Dejando ir a Ward y haciendo algunos ajustes en contratos, lo de Peters no suena tan descabellado como muchos piensan. El problema es que habrá mejores ofertas seguramente y falta ver si Peters quiere llegar a la bahía. Como sea, allí está la opción. James Bradbury Con 29 años y un tramo ya recorrido en la NFL a un excelente nivel, Bradbury será más que codiciado esta agencia libre. Viene de un gran año en Filadelfia y créanme que todos levantarán la mano por él. El problema es que su valor está por arriba de los 45 millones por tres temporadas, con un sueldo anual promedio de 15 millones por temporada y 15 millones garantizados. Sería increíble contar con sus servicios, pero aquí realmente no veo muchas posibilidades de traerlo, solo que no puedo dejar de mencionarlo como opción. Grady Williams ¿Qué tal quién fue una selección 46 global de segunda ronda en 2019, egresado de LSU y uno de los más codiciados en aquel draft? Su carrera no ha podido despegar como se esperaba, con apenas dos intercepciones, 12 pases defendidos y un balón suelto forzado en tres años. Pero es que en Cleveland es muy complicado hacerlo. Este es un chico que me parece en el sistema correcto podría tener muchos mejores resultados, pues su cobertura hombre a hombre, su velocidad e instintos son arriba de la media. Con apenas 25 años estoy seguro que aún hay mucho jugo que sacarle a este joven desperdiciado por los cafés. El problema con Williams es que se la pasa lesionado. Incluso en 2020 estuvo fuera toda la temporada, pero eso reduce aún más su valor en el mercado, que no debe pasar de 4 millones por un año. Así que si están buscando algo joven, con talento y barato, Williams es una muy buena opción. Y bueno, nombres hay, como Shaquille Griffith, Bobby McCain, Troy Hill e incluso Patrick Peterson, entre otros, pero no acabaríamos de analizar a todos aquí. Sin embargo, tengo el presentimiento que algo tocará a la puerta en esta posición en agencia libre. Free Safety En el caso de los Free Safety también hay cosas interesantes. Si es que Ward se va. Y es que aunque tenemos a Tayshawn Gibson que tuvo un gran año, que ha dicho que quiere regresar a San Francisco y que Lynch considera que todas las condiciones están para que regrese, nunca está de más ver qué hay por ahí. ¿O no? Jesse Bates De Cincinnati, llama mucho la atención con 26 años, rankeado 9 como Septi en toda la NFL, con 14 intercepciones en 5 años, 478 tacleadas, 79 de 80 juegos jugados y una aparición en Super Bowl. Bates es mucho más que rentable para cualquier organización. El problema es que el angelito tiene un valor en el mercado de 56 millones en 4 años, con 14 asegurados y 14 millones al año en promedio. Y no es que no se le pueda pagar, pero habría que sacrificar algunas otras posiciones, lo cual no me parece lo más inteligente. Así que si me preguntan, Bates está totalmente fuera de nuestro radar. Chauncey Gardner Johnson ¿Qué tal este señor proveniente de Philadelphia? Yo sé que no estamos muy contentos con las águilas, pero la calidad de este hombre es innegable. 11 intercepciones en 4 años y viene de su mejor temporada con 6 robos de balón en 2022. En Nuevo Orleans no lo hizo nada mal y Philadelphia no creo que lo vuelva a firmar con el tema de dineros que tienen, así que seguramente terminará en alguna otra organización. Su valor en el mercado es de 66.5 millones en 5 años, con un sueldo anual promedio de 13 millones y 13 millones garantizados. La NFL lo ranquea 10 en su posición y si me preguntan, sería una excelente adición a nuestra secundaria profunda. Mucho más joven, mucho más versátil y mucho más agresivo que Gibson. ¿Pero estará dispuesto San Francisco a ir por un pez gordo aquí? Sinceramente, lo dudo. Muchos otros nombres también, como Eric Rowe, Taylor Rapp, Jordan Poyer, incluso Devin McCurdy, pero no ahondaré más porque sinceramente no creo que San Francisco vaya por nadie en esta agencia libre, en esta posición. Pateador Como ya todos sabemos y platicamos en el podcast del pasado lunes, Robbie Gould deja la bahía o al menos eso se dio a entender de sus propias palabras y hay que ver qué opciones se tienen ahí. Donde yo considero, se tiene que buscar sí o sí el sustituto, un nombre de experiencia y calidad que no le tiemblen las piernas para las instancias a las que aspira el equipo en este 2023. Así que veamos a los tres que para un servidor son los más interesantes. Mason Crosby Con casi 39 años, Crosby ya es un veterano casi en la puerta del retiro, pero tomando en cuenta que Robbie Gould ya está en los 40, no suena tan descabellado traer un veterano de ese calibre por un año a la bahía. Este 2022 conectó 25 de 29 goles de campo con un 86.2% de efectividad y jugó los 17 partidos de temporada regular. Con un sueldo de 3 millones por una temporada, podríamos tener algo con calidad en la posición. Matt Prater Otro veterano de 38 años de edad, pero con la experiencia y la calidad para cubrir la posición un par de años en San Francisco. En 2022 conectó 22 de 25 goles de campo con un porcentaje de efectividad del 80%, pero solo participó en 13 juegos. Su valor en el mercado es de 7 millones y medio por dos temporadas, es decir, 3.7 millones por año y 3.7 garantizados. No creo que tenga la calidad de Gould, pero la NFL lo ranquea 15 en la liga. Matt Cave De Los Ángeles Rams, me parece la opción más ambiciosa por la que podríamos pujar. Los Rams ya no podrán retenerlo y por un contrato de 20 millones en 4 temporadas, podríamos tener cubierta la posición a largo plazo. Está ranqueado número 2 en toda la NFL, pues tuvo el 93.3% de efectividad en goles de campo, con 28 de 30 en 2022 y 31 de 32 puntos extra. Tiene 28 años y si nos queremos quitar de problemas por un rato, Gay es la solución. Otros pateadores que estarán disponibles son Greg Surlane, Randy Bullock o Eddie Pineiro. Pero si no es alguno de los tres que analizamos aquí, me parece que hay que esperar al draft o algún agente libre no drafteado, o en su defecto, ver si Robbie Gould no encuentra una mejor opción. Codabac Y llegamos al tema que a muchos nos tiene nerviosos, y es que la posición de mariscal de campo en San Francisco ha sido un tema no resuelto desde Colin Kaepernick. Y si me preguntan, a mí, desde mucho más atrás. Pero bueno, como se dijera coloquialmente, Houston tenemos un problema. Es increíble que después de gastar una tercera ronda en 2017 por C.J. Bedard, un coreback que no logró absolutamente nada, un Nick Mullens que llegó como no drafteado y ante las lesiones de Bedard parecía ser el niño prodigio, pero no, un mariscal de campo como Jimmy Garopolo que llegó y deslumbró a propios extraños en cinco juegos al que se le dio un contrato de cinco años y 137.5 millones de dólares, un Troy Lance por el que se empeñó mucho del futuro de la organización y que en dos años se la ha pasado en la banca y en el hospital, y un Brock Purdy que parece ser el elegido, pero que en este momento aún no sabemos ni siquiera si quedará bien de su codo. Estamos como al principio, sin un coreback que pueda tomar las riendas de esta organización e increíblemente tenemos que buscar alguna opción en este offseason y considerar todas, desde la más ridícula hasta la más increíble. Así que veamos qué opciones tenemos aquí. Lamar Jackson Sí, ese es ridículo y lo que le sigue, pero al final del día aún es una opción, un coreback electrificante que si le preguntan a Kyle Shanahan si le gustaría en el equipo, seguramente les diría por supuesto. Troy Lance es apenas un prototipo no acabado de lo que es Lamar Jackson, un coreback que puede lanzar, que puede ser una triple amenaza y que cuando corre en campo abierto puede ser imparable. Simplemente el sueño de todo head coach que apuesta a este tipo de mariscales de campo, así como Kyle Shanahan. Y no lo digo yo, lo dijo él cuando buscaba coreback en aquel draft del 2021. Y cito textual, un coreback que pueda correr como Lamar Jackson. Y es en este momento en el que seguramente habría querido tener todas las rondas del draft para pujar por él, pero no, las dieron por Lance y ya no hay nada que hacer, pues los cuervos solicitan dos primeras rondas para la negociación. Además al señor Jackson ya se le dio el tag de jugador franquicia, no exclusivo con los cuervos. Y no será fácil igualar los 32 millones que le pusieron los Ravens este 2023, con ese tag. Pero el valor del mercado que tiene Lamar es de casi 245 millones de dólares por 6 años con casi 41 garantizados y un promedio anual de 40.7. Incluso se habla que Jackson rechazó un contrato con Baltimore arriba de 49 millones anuales. Jackson quiere un contrato que esté por arriba de Russell Wilson o DeSean Watson. Y eso, al menos en San Francisco, no va a pasar en un millón de años. Tom Brady No, no es cotorreo. Diversas fuentes como The Heard, NBC Sports o Rich Aston hablan de un posible regreso de quien es considerado por muchos el más grande de todos los tiempos. Hace apenas algunas semanas anunció en un mensaje en video por segunda ocasión su retiro de la NFL. Pero estas fuentes aseguran que los 49 estarían dispuestos a persuadir a Tom para regresar un año más para jugar con el equipo de sus amores en su juventud. Si me preguntan si esto tiene sentido, les diría que no. Tom Brady ha tomado su decisión y dudo mucho que se vuelva a retractar. Honestamente, no tiene ya nada que demostrar y es hora de que empiece a disfrutar de la vida fuera del terreno de juego. Ahora bien, la idea de poder llevarse un octavo anillo con los 49 podría ser la única razón para que el 12 pensara en volver a ponerse el casco. Un sueño que podría culminar con broche de oro su carrera y no eliminado por paliza por unos mediocres vaqueros de Dallas en un juego de comodines. Solo Brady y los 49ers saben si estos rumores pueden ser verdad. Un servidor, la verdad, lo descarta completamente. Baker Mayfield A muchos no les va a gustar esta opción. Empezando por Nick Bosa y Christian McCaffrey. Pero Mayfield, de 27 años, es agente libre y buscará opciones para este 2023. La verdad es que ante nuestra situación no podemos ponernos los moños y descartar a nadie. Así sea el panadero Mayfield. Y es que al final del día, como suplente a un precio razonable, no es mala opción. Quitando, claro, el cáncer que puede ser en el casillero. El valor del mercado le da dos años por 13 millones con 6.5 garantizados. Nada que no se pueda pagar pensando en que pueda ser un reemplazo de calidad al menos mejor que Josh Johnson. Jacobi Brissett Un veterano ya de 30 años que en su momento fue una tercera ronda de Belichick y un experimento fallido en Nueva Inglaterra. Con los Colts tuvo sus mejores años, pero las lesiones no lo perdonaron. Y con Miami y Cleveland pasó sin pena ni gloria. Un coreba que como tercer equipo podría ayudar por su experiencia a Lance y en la escuadra de prácticas. Pero por un costo de no más de 3 millones por una temporada. Podría considerarse, insisto, ante la situación del equipo. Marcus Mariota Si me preguntan, es la mejor opción que veo para San Francisco. Pero todo depende de cómo salga Purdy de su operación y qué tanto tiempo real sea su recuperación. Mariota fue una primera ronda y segundo pick global en el draft del 2015. Tiene 29 años y lo que le vi con Atlanta al menos contra nosotros me dejó ver que aún le queda gas. Pero necesita un equipo que le ayude. Con un contrato de 15 millones por dos años podríamos obtenerlo. Pero repito, en caso y solo en caso de que Brock Purdy no pueda regresar para el inicio de la temporada. Y nuevamente hay más nombres pero honestamente no veo algo más interesante por calidad y precio que lo que he mencionado aquí. Pues otras de las opciones como Heineke, Sam Darnold o Chase Daniel seguramente buscarán ser titulares en algún otro equipo. Y no digo que Mariota no, pero tal vez pueda considerar la opción de que Lance no dé lancho y pueda quedarse con las riendas de la ofensiva gambusina en cualquier momento al puro estilo de Jimmy Garopolo. En fin, ya veremos qué pasa con todo esto y qué sucede en el equipo en la agencia libre donde el dinero podría ser un problema para los 49ers porque tienen que extender a Bosa en algún momento de la temporada baja. Bosa se convertirá en agente libre sin restricciones la próxima temporada baja. Así que para los 49ers es la prioridad en este momento. San Francisco tiene 237.5 millones de tope salarial. Los terceros con más dinero en toda la NFL pero después de sueldos, salarios y demás quedan como 9 por arriba del tope. Así que para ir por un agente libre de calidad habrá que hacer ajustes pero todo deberá ser después de tener el dinero de Bosa antes que nada. En resumen al igual que en años pasados no espero mucho de los 49ers en esta agencia libre. Esta directiva apuesta todo al draft y la verdad es que los resultados allí están. Habrá, en todo caso, que esperar a la magia de Lynch, Peters y compañía para ver cómo pueden manejar reestructuraciones de contratos, dinero salvado en bonos y letras pequeñas que ayuden a ahorrar dinero y buscar algún peso pesado una vez que la agencia libre comience. Para mí, la prioridad es la línea ofensiva y si van a lanzar una carta debe ser en el tacle derecho y tal vez un pateador. Pero dejemos todo en las manos de nuestros directivos y crucemos los dedos para que a partir del 15 de marzo se haga lo mejor para el equipo. Y llegamos nuevamente al final de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, invitan a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok y en Twitch como Canal 49. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados, viene el sorteo, también el botoncito de gracias para que apoyen a Canal 49. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, ya lo saben, con Niners. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!